Y con nosotros también, Ángel Rafael, bienvenido, buenos días Ángel. Muy buenos días, el tema que hoy voy a platicar es un tema educativo. Ayer, seis millones de mexicanos recibieron su certificado de primaria y de secundaria. Eso quiere decir que en cinco años o cuatro años de gobierno federal han abatido este récord de seis millones de mexicanos que ya tienen un certificado de primaria y de secundaria. Felicidades, porque significa que van a mejorar sus condiciones de vida con un certificado. Este era el intento de esta mañana, pero hoy nos amanecimos con otra nota educativa desagradable, la muerte de Ramón Aguirre, conocido como el profesor Jirapales. Yo como niño no tuve la oportunidad de ver el chavo del ocho ni las otras en casa, nos prohibieron porque parecía que era nocivo a la infancia de los niños de mi casa. Pero ya de grande he visto todo este proyecto del chavo del ocho, que sí, yo coincido con mis padres, que qué bueno que no lo pude disfrutar. Me daba mucho coraje porque los martes, tú recordarás que pasaba el chavo del ocho al chapulín los lunes por la noche a las ocho de la noche. Y el martes en la escuela, en el recreo, todos los compañeritos comentaban los chistes y uno como chinito te quedaba además oyendo. Pero yo, Ramón Aguirre muere a los 82 años, uno de los personajes. Yo creo que Televisa, con sus antivalores, ahí tenemos su primer antivalor, es empieza a denigrar al profesor. El profesor Jirapales fuma dentro del salón, es andar con la mamá de uno de los alumnos. Y yo creo que en lugar de dignificar la figura del profesor, él desvirtuó un poco, grita, patalea, pone apodos. Y yo creo que Televisa ya tiene años con ese proyecto, desprestigiando la carrera del magisterio. Yo recuerdo también a Ortiz de Pineda, con la escuelita de Ortiz de Pineda, también es el salón. En lugar de convertirse en un templo del saber y conocimiento, se convirtió en un centro de relajo y de ocurrencia. Lamentablemente ha sido el proyecto de Televisa. Y qué lamentable que la Secretaría de Gobernación no los haya llamado al orden, porque finalmente un profesor, los que somos profesores, usted y yo somos profesores, sabemos que es una profesión muy digna, que nos toca ver la transformación de nuestros alumnos cuando nos llegan a primer grado, primario, secundario o la universidad. Y cuando termina sus carreras, uno ve cómo termina ese producto. Y no es posible que Televisa haya denigrado al profesor con sus programas, o sus personajes como el profesor Jirapales. Hasta el apodo, ¿no? Tiene razón, Ángel. Y estaría muy feliz de eso. Y que descanse en paz, Iván Aguirre, que era un actor, ¿no? Así es, que descanse en paz y, bueno, nuestras condolencias para sus amigos y familiares. Nosotros, Ángel, nos vamos a tener que retirar. Muchísimas gracias a todos ustedes. A nombre del titular de este espacio, el doctor Ernesto Rizo, Les agradecemos que hayan estado.